Estamos en exitosa 11 de la mañana con 34 minutos, ha fallecido Diego Armando Maradona. Hace unos minutos hemos trasladado esta información, nos enlazamos también con la transmisión de América TV en Argentina. Y ahora estamos con Andrés Delgado, productor periodístico de SPN, para que nos dé más información. Cristian, Juli Vázquez en la línea también, Oscar Paz, me confirman para que hablemos sobre todo lo que ha pasado, lamentablemente, este fallecimiento. Señor Andrés Delgado, bienvenido. ¿Cómo están, chicos? Un saludo desde Buenos Aires. Bueno, por favor. Sí, Andrés, quería que nos comentes, por favor, cómo llegamos a esta situación. Sabíamos que había estado internado, un problema de salud. ¿Qué fue lo que pasó en ese interín hasta conocer esta lamentable noticia? Bueno, a ver, la situación es la que se conoce, básicamente. Maradona efectivamente fue internado hace unas semanas por un problema neurológico, tuvo una intervención quirúrgica, en lo cual no quedó muy bien. Por eso decidió a él aislarse, junto a toda su familia, a un barrio muy lejado de la capital de Buenos Aires, para poder rehabilitarse y tener una pronta recuperación. Lamentablemente, hoy se confirmó la muerte por un paro cardorrespiratorio. Así que, bueno, nada, prácticamente estamos consternados. Para nosotros, Maradona prácticamente era un ídolo, era una eminencia para todos nosotros, para el mundo entero. Pero ya la calidad de vida que estaba teniendo no era la que queríamos para él. Así que, nada, es una tristeza. ¿Por qué, Andrés? ¿A qué te refieres? Veíamos un sobrepeso del cual nunca se pudo, nunca pudo superar de alguna manera en los últimos años. Claro, por ahí también en la parte mental, afectiva, no sé cómo lo veías tú. ¿Por qué eso de la calidad de vida? Porque percibo que yo también coincido con eso. No se le veía que no era el Diego Maradona que todos queríamos ver. Y sobre todo, 60 años, teniendo en cuenta la tecnología, la medicina, es relativamente joven. Maradona, a sus 60 años, es una edad prácticamente joven. El problema de Maradona no era solo físico, sino también mental. Maradona atravesó por un montón de situaciones muy duras, muy críticas a lo largo de su carrera, a lo largo de su vida. Viene afrontando un juicio con su expareja, problemas familiares, denuncias. Entonces, yo creo que más allá del problema fisiológico que él tenía, era un problema también de toda la carga emocional que ya venía teniendo. Maradona ya desde muchos años atrás no es el mismo, nunca fue el mismo. Pero nosotros, por supuesto, teníamos la esperanza de que él vuelva a ser como era antes, una persona alegre, feliz, pero lamentablemente no se pudo lograr. Correcto. ¿Qué se espera, Andrés, en la Argentina? Me imagino que también van a venir homenajes en todas las partes del mundo en que Diego dejó un impronta, ya sea por jugador, ya sea como entrenador o también como personaje público. Pero para la Argentina, en una situación también complicada por la pandemia, ¿cómo ves, digamos, los homenajes que puedan haber en Boca Juniors, el club, en la selección? Bueno, también pasó por otros equipos también de la Argentina cuando regresa el periplo europeo y también obviamente en Argentinos Juniors, ¿dónde arrancó? Exacto, exacto. Bueno, ya aquí en Buenos Aires existen muchos tipos de fanáticos, muchas, inclusive organizaciones. Aquí hasta se llegó a montar una iglesia en honor a Maradona. Sí. Ya se han organizado, están movilizándose en este momento hasta el barrio privado donde vive Maradona. Maradona va a ser trasladado en estos momentos a un hospital donde iba a ser, obviamente, por temas protocolares, se les va a realizar una autopsia. Así que, bueno, nada, ya el país está de pie, está esperando, está movilizado y, bueno, esperamos las últimas novedades. Andrés, ¿cómo estás? Saluda a Óscar Paz. Sí, Cristian. Andrés, en las últimas semanas, a partir de la operación a Maradona, se habló mucho de su entorno, de personas que no sumaban, que no lo cuidaban, por el contrario, lo exponían. Maradona es un tipo que es una máquina de generar dinero y que quizás la gente de su alrededor un poco le importó su estado de salud y fueron para adelante pensando más en el beneficio personal que en el beneficio de Diego. ¿Es así realmente cómo se manejó Maradona? ¿Tú sientes que no lo cuidaron en esta etapa de su carrera, en esta etapa de su vida en general y lo expusieron por el contrario? Bueno, definitivamente, definitivamente Maradona no tuvo el cuidado como ha tenido que tener. Sí fue expuesto, hubo personas que sí se aprovecharon de esa situación, más por su tema económico, pero bueno, Maradona siempre ha sido una persona fuerte, siempre ha demostrado por lo menos serlo, pero bueno, evidentemente eso le afectó a él y terminó como se terminó, ¿no? O sea, sí hubo gente que se intentó aprovechar de él económicamente, eso que no quepa duda. Claro, bueno, me imagino que también causará pesar esta noticia que hemos recibido de que se le había hecho la recomendación de permanecer internado, finalmente él decide retirarse, seguramente con esta sensación de que nada va a poder acabar con su vida y su salud, no lo sé, de pronto el pensar que la juventud no se terminaba y ya ha tenido ese desenlace fatal, ¿a ustedes les causa pesar también conocer de esta información? Sí, por supuesto. A ver, algo que quiero dejar muy en claro es que Diego Armando Maradona fue una persona a lo largo de su vida, de su trayectoria, muy terca. Él siempre quiso hacer lo que quiso, siempre fue contra la corriente, cuando trabajaba con Guillermo Coppola, que era su mano derecha, por así decirlo, en esa época, a pesar de las recomendaciones que se le daba, él siempre iba por un camino y ese camino era el que él iba, o sea, no había otra manera de frenarlo. Como vos comentás el tema de que en estas últimas semanas fue internado por un tema de salud, efectivamente, sí, él quiso irse y lo logró, logró convencer al equipo médico por un poco de insistencia, se le logró dar el parzo para después poder realizar la habilitación. No quería estar más internado. Exacto, exacto. Él es una persona que no le gusta estar en la claustrofrucción, quiere estar moviéndose aquí, para él no puede estar en un lugar. Pero por recomendaciones de los médicos tuvo que mudarse de aquí, capital de Buenos Aires, se tuvo que mudar a un barrio que está aproximadamente a unos 40 kilómetros, 50, que es un barrio cerrado, aislado, para que pueda tener una pronta recuperación. Esa fue la condición del grupo médico que le dio a Maradona. Te damos el alta, pero vos te vas a aislar y vas a llevar tu rehabilitación alejado de todo. Correcto. Andrés, en esa misma línea que tú comentas de cómo era Diego Armando, también se caracterizó por tener, digamos, un grupo de gente con la cual estaba muy unida por un tiempo, pero luego se peleaba y luego pasaba completamente a un entorno distinto. Dentro de esa línea, ¿cuál era el entorno de gente en esta última etapa de Diego Armando Maradona que lo acompañó? Y si es que, desgraciadamente, más allá del legado futbolero de Diego Armando Maradona, pues vamos a ver, desgraciadamente, peleas, disputas, en lo que sea, de alguna manera, el legado material, ¿no? La herencia, los derechos que va a poder todavía generar Diego Armando Maradona, más allá de la triste noticia de haber fallecido. Bueno, a ver, hubo una notoria bastante clara sobre el acercamiento de ciertas personas durante estos últimos meses, que se convierten en los últimos días de Maradona. El acercamiento de parte de sus hijas, no sé, ustedes saben que, bueno, Maradona siempre tuvo problemas familiares, tuvo problemas con las hijas, pero se notó una presencia bastante clara ya en este último tiempo. Intuido que es por el tema de que, bueno, ya se venía a venir, que Maradona no estaba en una situación que, bueno, lamentablemente, en cualquier momento podía, bueno, terminar en lo que terminó hoy, ¿no? La intervención que tuvo es una intervención muy delicada, el cual los médicos advirtieron que podía tener una recuperación desfavorable, ¿no? Por eso que se intentó aislarlo y que esté lo más tranquilo posible. Bueno, lamentablemente eso es lo que ha sucedido. ¿Qué decisiones se tomarán en medio del luto que supongo que se va a determinar a nivel de toda Argentina? ¿Cómo ves el panorama también? Porque hay, evidentemente, un sentir de la población que querrá ser expresado. Sí, por supuesto que sí, por supuesto que sí. A ver, ¿cómo va a seguir? Aún no lo sabemos. Nosotros estamos yendo, mandando ahora un equipo para acá. Vamos a ver cómo sigue esto. Obviamente no va a quedar ahí. Las hijas van a querer, bueno, hacer una investigación interna a ver qué pasó, porque Maradona tiene un equipo muy grande de médicos, psicólogos, psiquiatras, abogados, cuáles formaron tantos años parte de la vida de Diego, que son como amigos, ¿no? Entonces, ellas mismas acaban de decir que van a iniciar acciones para ver qué es lo que pasó con el personal que trabajaba con Diego, a ver si hubo efectivamente una diligencia médica o no. Claro, bueno, hay también este documento firmado, ¿no?, de la excepción de responsabilidad, porque él se retiró, pero bueno, vamos a estar a la expectativa. Igual la información recién está en desarrollo, señor delegado, y sin duda hay mucho más por ver en los próximos días. Gracias por su tiempo. Muchas gracias, Andrés.